El jurista Giuseppe Conte, un neófito en política desconocido por el gran público, es ya el nuevo primer ministro de Italia. Pese a las dudas que despierta su perfil y la polémica sobre las falsedades en su currículum, el presidente Sergio Mattarella aceptó el miércoles dejar en sus manos las riendas del país. No es ningún secreto que su papel será el de un tecnócrata, encargado de poner en práctica el polémico contrato de gobierno firmado entre el populista Movimiento Cinco Estrellas de Luigi Di Maio y la extrema derecha de la Liga Norte de Matteo Salvini. Dos líderes con gran ego que tratarán de marcar la línea del Ejecutivo. De hecho Luigi Di Maio se ha reservado, según la prensa italiana, el Ministerio de Desarrollo Económico y Trabajo para impulsar sus objetivos, en particular acabar con la austeridad, reducir los impuestos y bajar la edad de jubilación en el segundo país más viejo del mundo. Salvini, como líder de ultraderecha, ha exigido por su parte el Ministerio del Interior con la perspectiva de endurecer la seguridad y poner coto a la inmigración. Ahora se espera que Conte anuncie quién compondrá el resto del gobierno. Europa cruza los dedos para que la cartera de economía no quede en manos del exministro Paolo Sabona, enemigo del euro, que en su opinión solo es una jaula para la economía italiana. En Bruselas cunde la inquietud y los llamamientos a Italia para que dé una respuesta creíble a otro de sus grandes problemas, su deuda pública, la segunda más elevada de la Unión.